listo chicos hola hola cómo están chicos y chicas a ver vamos a ver vamos a hacer este este es el último ejercicio de illustrator en acción listo ya después vemos que otra cosa por ahí hacemos pero este es nuestro último ejercicio o se acabaron los ejercicios no van a haber más ok pero de ahí nos tomamos un descansito porque ya comienza marzo y en marzo ya no hay mucho tiempo los abandono un poquito pero igual siempre voy por ahí haciendo videitos para ayudarlos sería genial que pregunten también porque de esa manera de verdad ayudan a poder hacer más vídeos pero con algún tema muy específico que quieras no ayudan pero igual voy a ya tengo el planificado hacer otro tipo de piezas gráficas ya con imágenes más como anuncios para redes sociales o para impresión pero ya eso lo vemos después ahora vamos a hacer este último ejercicio que si ya va a llevar su tiempo creo a tiene por ahí cosas retantes más o menos yo tengo acá estos cuadraditos rotados aquí yo veo mira acá yo veo un círculo yo aquí veo un círculo yo aquí veo un círculo un círculo es decir que por acá veo otro círculo y por aquí veo otro círculo y por aquí obviamente de otro círculo listo ya me tengo uno dos tres cuatro peor círculos ok entonces voy a hacer voy a hacer por acá esto a ver vamos a ver vamos a ver está retante esto a ver voy a hacer por acá un círculo un círculo grande un círculo grande por acá con conchifa conchifa un círculo por acá listo ya eso va a ser como esto de aquí a este de aquí le digo control c copiar control f una copia encima y con al y conchifa por acá lo reduzco de este círculo van a salir estos definitivamente van a salir estos luego este es aparte así que a éste le voy a decir control c copiar control f una copia encima y este de aquí va a servir para esto de acá para esto de aquí ya este le digo control c copiar control f uy perdón control c copiar control f y lo achico por aquí ya este de aquí va a ser este de aquí pues a todos esto le voy a poner por acá un contorno que hay unos diez puntos para poder verlos o que hay unos cinco puntos para poder verlo bien ahí está este es el que me este es el más complicado listo este es el más complicado por hacer estas separaciones así que yo veo que entre cuadro y cuadro hay un hay un espacio cierto y hay dos cuatro seis significa que si yo completo el círculo habrían 12 no habrían 12 entonces voy a decirle ok voy a marcar de aquí del centro de control y griega ya para encontrar el centro escojo por aquí mi herramienta rectangulito me voy aquí en el centro y con la tecla al arrastro para hacer un rectángulo con el centro no voy a presionar chip porque chip haría un cuadrado no sin chip yo arrastro esto simulando un poquito esa distancia pues que veo entre el cuadrito y cuadrito por ahí listo esa distancia control y griega esa distancia que veo acá entre el cuadro y cuadro creo que es un poquito más pequeña no así que aquí le voy miran el panel color voy a invertir para que tenga relleno y no contorno y este espacio creo que un poquito más pequeño con al con el teclado reduzco por aquí un poquito ahí por ahí no más o menos yo creo que puede ser a ahí está está en el centro está en el centro y entonces a esto le voy a decir una rotación pero primero le lo copio le voy a decir control se copiar control efe una copia encima se me ocurre se me ocurre porque veo que acá está cortado a la mitad control se controlé y con chip lo roto ok con chilo voy a rotar por acá ahí está ya lo tengo ok así que ahí tengo en esta parte deben estar estos seis lo debo encontrar la rotación si marco este le digo control se copiar control efe y lo roto por acá con chip 45 grados 1 2 ya casi si roto por acá serían 34 y no quiero 4 quiero 6 entonces no es cierto entonces éste no es aquí entonces tengo que hacer una rotación puede esto ok yo pensé que podría hacer eso pero no no da así que esto lo voy a votar voy a votar esto o marcar esto rotación el centro está en el centro justo en el centro del cuadro le hago doble clic y le voy a poner 360 es las cuántos son 246 más 6 que por acá serían 12 cierto entre 12 a ver vamos a ver qué pasa le digo copiar control de control de control de control de salen los 6 acá hay 1 2 3 4 5 si mira vez salen los 6 salen los 6 voy a repetirlo mira con voy a repetirlo para que lo veas a rotación el centro el eje está en el centro del cuadrito doble clic 360 es las entre 12 porque entre 12 porque acá hay 6 y 6 que habrían acá serían 12 mira voy a decir me voy a decirle un clic copiar pero no no suelto el mouse clic mira dice que son 30 grados a 30 grados un clic por acá le hago 30 grados realmente lo que iría rotar o sea 360 entre 6 entre 12 son 30 grados y qué pasa si le pongo 360 360 360 el ice entre entre sí entre 10 que no sean 12 sino 10 y digo copiar serían 36 grados ahí control de control de control de mira entonces ahí cuatro serían 1 2 3 4 5 no mira serían 5 pero estaría ese medio chueco no entonces de esa manera yo podría imagínate que quieras 5 que quieras 5 marco todos estos marco todos estos marco todos estos ya lo marqué y lo rotaría pues no lo rotaría de tal manera que esto quede así no recto queda y recto es más marco todo y todo lo roto todo lo roto sin chifa que se tendría 1 2 3 4 5 veces son ideas nada más son ideas así que yo quiero 6 yo quiero 6 marco esto rotación doble clic y le pongo 30 grados copiar control de control de control de control de ahí está entonces ahí tengo mi 6 listo lo tengo lo tengo lo tengo voy a marcar este círculo le voy a poner por acá un color ya un color cualquiera al de acá también le pongo un color cualquiera al de acá también le pongo un ratito un color cualquiera a este de acá también le pongo un color cualquiera un ratito más un ratito a mí normalmente me interesa esta parte de aquí así que este verde este verde que está encima el amarillo tiene que hacerle un huecazo al amarillo marco el verde que está encima shift y marco el amarillo marcando el verde y el amarillo control zeta voy a hacer que el verde le haga un huecazo pues es que es que aquí no hay nada ventana busca trazos y le digo el segundo para que el el de abajo que es el amarillo se ha cortado por lo que está arriba es decir por el verde así que el verde le hace un huecazo ya le hizo un huecazo listo al ya le hizo un huecazo pues al amarillo lo tengo viste lo tengo ahora voy a marcar estas estas líneas negras o marcar esto o marcar esto o marcar este o marcar este o marcar este lo borras un toque para que te asegures y control z están marcados todos no lo agrupo ni nada no es importante que lo agrupes mejor no lo agrupes porque estos van a ser van a cortar este shift y marco este amarillo que ya ha sido cortado previamente así que estas líneas deben cortar el amarillo o sea hacerle un hueco ahí si le pongo el segundo de arriba un guacala ok listo mira como es el único elemento vez si lo va a cortar viste ahí está ahora vas a marcar estos amarillos estos negritos este de aquí este de aquí este de aquí si tienes dudas están marcados todos de suprimir un ratito suprimir un toque lo borras así se han borrado están bien seleccionados control z con la tecla chip vas a marcar este amarillo porque necesito que estos rectángulos no son trazos a son rectángulos sin son rellenos no son no son son rellenos no son contorno a chip y le aplicó esta la de abajo no porque es un solo elemento y quedaría en esta línea no el segundo de arriba y segundo arriba van a ser que esas líneas esos rectángulos finitos corten al amarillo clic ahí está lo tengo lo tengo ya lo tengo viste con la flecha blanca marco estilo voto este lo 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 voto nada más me quedo ahí voy a marcar estos voy a marcar esto de aquí hasta agrupado marco todo esto le digo contorno arriba nulo nulo nada más nulo voy a marcar este con la flecha blanca chif 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 y redondeo un poquito las esquinas y lo tengo ya está ahí tengo ya lo tengo listo voy a marcar este y de esto solamente quiero el contorno así que le digo relleno nulo relleno nulo a este de aquí le digo también contorno nulo listo ahí está entonces este es el que me interesa ahora este es el que me interese me interesa porque acá hay unos puntitos que están ahí alrededor de esto no ok entonces sería lo mismo más o menos a voy a hacer aquí voy a hacer aquí cuántos hay 2 4 6 7 un 7 2 4 6 7 o sea que por acá habrían 7 más no habría 7 8 9 7 no 8 9 10 11 12 no ok entonces voy a hacer aquí mira en este cuadrito voy a marcar esto control y griega para ver justo el centro y aquí hago una bolita pequeña aquí voy a hacer una bola justo aquí es el centro no mira ve aquí está el centro de aquí es el centro si gustas de la guía saca una guía lo pones ahí si es que gustas no ahí está con la bolita me voy aquí al centro y con al chif a una bolita pequeña al chif una bolita pequeña y le voy a poner negrito a la bolita un ratito más ok control y griega a un poquito más grande por aquí ahí listo ahí tengo esta bolita a esto de acá lo puedo dejar en ese contorno a ver más pequeño si quiero ahí está listo así que esta bolita tiene que rotar no rotar esta bolita por acá marco esta bolita control y griega control y griega para encontrar el centro rotación tecla al en windows option en map y con alta marcada esta bolita al y le hago un clic aquí al clic con la herramienta rotación a al clic sal cuadro de diálogo le pongo 360 slides entre 12 no le digo copiar y me pongo a rezar por favor que sea el ángulo control de a ver control menos para que lo podamos ver bien ahí está control de 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 xia yo creo que si no ahí tengo a vez 2 4 6 7 2 4 si esta bolita de acá no me interesa chao está chao esto de acá chao esta línea de acá le voy a decir clic derecho y voy a decir acá ocultar guías no me moleste marco esto chao si no te molesta la dejas no entonces ahí tengo las siete bolitas viste por marcar estas bolitas shift 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 de paso con cuidado shift me acerco por acá shift y a todo esto le digo que tenga un contorno ventana panel muestras le pongo por acá y busco por acá un naranja pues contorno naranja y un relleno blanquito un relleno más naranja p ok o amarillo lo que tú quieras no o blanquito amarillo pues no porque no amarillo cualquier color que tú quieras listo entonces ahora tengo que esta parte del círculo no no hay así que con la flecha blanca marco este círculo marco el puntito y al marcar este puntito que está conectado al punto de acá y a este punto de acá borrar al marcar con la fecha blanca este bonito se borran estos dos trayectos y justo quiero eso la mitad pero ahora veo que acá hay un contorno más delgados son unos más delgados que otros ok entonces voy a decirle a esto control y control y griega control y griega ok voy a marcar esta línea la línea está y debo cortar esto no debo cortar porque debo cortar cada punto porque mira este trayecto es más pequeño no justo no termina otro trayecto más grueso más grueso más finto etcétera así que control y griega y entonces facilito pues pero tengo que marcar esto para asegurarte marca estos estas líneas y dile control 3 que es ocultar objeto ocultar ves control 3 se oculta marcas este control 3 procura que sea el 3 de la que está en la parte de arriba del teclado ok si no funcionara el de la parte numérica el de arriba el 3 de arriba control 3 control 3 control 3 a veces sucede que el 3 de la parte numérica no funciona ok a veces pasa control 3 marcas control 3 uy perdón marco este control 3 marco este control 3 listo uy pero al decirle eso ya no estoy viendo otra vez control para otra vez mostrarlo vea ahí me equivocado mostrar todo ok lo voy a bloquear mejor he marcado todo le digo objeto bloquear no era ocultar era bloquear ves me equivoqué bloquear son cosas que te van a pasar marco la línea y le digo es que quiero saber exactamente dónde cortar escojo la tijerasa y le hago un clic aquí para que corte este punto le hago un clic acá para que corte este punto le hago un clic aquí para que corte este punto un clic aquí para que corte este punto un clic aquí para que corte este punto y nada más ya está ok ya está así que ahora voy a marcar por ejemplo voy a decirle un poco menos más pequeño voy a marcar este y a este le digo que tenga un contorno imaginemos rojo y a este le voy a poner un contorno más naranja no le pongo por acá verde y a este le pongo un contorno verde clarito y a este le pongo un contorno verde oscuro y a este de acá le pongo un naranja más claro y a este por acá le pongo un rojo por ejemplo viste entonces ya puedo hacer eso pero ahora resulta que a este de aquí a ver este que está aquí le voy a poner 4, 5, 6 a este le pongo que tenga un grosor de 5 a este que tenga un de 3 y a este un grosor de 1 por ejemplo viste ahí está entonces a este también le voy a poner por acá un grosor de 4 ok de 4 de 5 no a este le pongo un poco más pues ok de 7 7 listo y a este le pongo de 4 y a esto le pongo de 1 por ejemplo viste o de 2 ya de 2 y vas jugando así y ya lo tienes viste un poquito trabajoso pero ya lo tienes ahí está bien lo tienes ok ya lo tienes entonces ahora 3, 6 pues marcas este de acá control G marcas este de acá control G estos icónitos de los cuales ya te he hablado en los ejercicios anteriores control G ok están vectorizados porque le apliqué calco interactivo bien a los ejercicios anteriores ahí apliqué mucho 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 calco control X o control C me voy acá control V pegar estos icónitos los vectorizas o los bajas o los descargas ya vectorizados o tú los vectorizas o lo haces automáticamente con el calco interactivo le voy a poner a estos por aquí a este un poco más pequeño y a este lo pongo por aquí 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 y a este lo pongo por acá, ahí está, pongo blanco a esto, blanco, a este de acá le pongo un set azul si quiero, ok, por acá un violeta si quiero, marco esto de acá y le pongo un rosadito si quiero, ok, marco esto de aquí, marco con shift, marco estos y le pongo blanquito, ahí está, ok, marco esto de aquí, marco este de aquí, ah, está bloqueado, te acuerdas que está bloqueado, objeto desbloquear todo, marco estos elementos están por aquí y le pongo que tenga el relleno rosadito pero el contorno violeta, por ejemplo ahí está, marco esto y a esto le pongo a todos estos, ok, a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí, a este de aquí le voy a poner un violeta este violeta, no, un magenta le pongo, un magenta pero a este le voy a poner, a este de acá lo dejo en 100, no, a este lo dejo en 30 en 50 a este de acá, a este de acá, le pongo 70 a este de acá, lo dejo en 90 a este de acá, lo dejo en 45 ok, no, menos, ok, a este le pongo 30 30 a este le pongo 50 y a este de acá le dejo en 80 por ejemplo, ok nada más, para jugar con eso ahí lo tengo ya está, lo más complicado ya está sobradazo, todo esto lo ponemos y lo va a agrupar, control G ok, y ahora por acá escribo un número 1 más grande, le pongo por acá un tipo de letra que quieras haces una caja de texto a la caja de texto le digo acá en párrafo alineado a la derecha ok, a este 1 lo pongo por aquí ahí está lo agrupo, control G este 1 va a ser para esto esto lo pongo por aquí y este lo pongo por aquí a este lo pongo por aquí a estos 3 a este de acá a este con shift con alt lo duplico por acá un toque a este lo pongo por aquí a este lo pongo por aquí a este a este lo pongo por aquí ahí y a este lo pongo por acá ahí está ahí está con la flecha blanca marco este y le digo acá alineado a la izquierda a este alineado a la izquierda a este alineado a la izquierda ok, listo lo tengo ya está y ahora simplemente agarro mi pluma y le hago un clip por aquí shift hasta acá shift hasta acá contorno le pongo por acá un contorno violeta por acá un violeta y lo marco y le voy a decir por acá unos 2 puntos 3 puntos ahí está 3 puntos y luego escojo la pluma y le hago un clip por aquí un clip por aquí y por acá y así un shift por acá control se vuelve flecha un clip por acá marco este clip por aquí este por aquí con shift y luego por acá control por acá luego un clip por aquí un clip por aquí y un clip por acá control luego le hago un clip por aquí un clip por aquí con shift y le hago un clip por acá control luego le hago un clip por aquí un clip por aquí y un clip por acá flecha negra pero este obviamente lo voy a mover un poquito más a la izquierda nada más lo creces le haces una bolita pequeñita de relleno de relleno y esta bolita la duplicas por acá con alt flecha negra y alt flecha negra y lo duplicas alt esto lo duplicas acá y con alt esto lo duplicas aquí y con alt esto lo duplicas por acá y ahí tengo por ejemplo este arte que parecía medio complicadito pero ves ok tiene sus cositas de hecho control g pero las funciones se integran ok de diferente forma entonces ahí tienes este ejercicio que te puede dar luces para otros más parecidos ok chicos con esto me despido con los 30 ejercicios de illustrator en acción muchas gracias espero que te ayuden espero que te guste espero que que pueda que te permita básicamente eh sacar ideas poder integrar las herramientas para tus proyectos propios no porque cada proyecto es diferente pero casi siempre muchas cosas se repiten como hemos visto en estos 30 ejercicios chao chicos cuídense mucho espero que te ayude ok si es el propósito espero que te guste si sabes de alguien que le podría interesar los compartes ok ok para que el conocimiento se expanda y las habilidades también listo chao chicos cuídense mucho chao chicas que estén muy bien nos vemos en un próximo video de illustrator chao 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 ¡Gracias!